El tigre blanco de bengala tiene este pelaje debido a una mutación genética conocida como leucismo, aunque todos pensaríamos que salvinismo no es así, debido a que estos animales sí cuentan con melanina. El leucismo, por su parte, es una mutación que se encarga de eliminar el color naranja del pelaje del tigre, esto pone en riesgo su supervivencia debido a que no le permite camuflarse como lo haría un tigre de bengala normal. Según un estudio publicado por la revista Current Biology, la variante encontrada en el tigre blanco inime principalmente la síntesis de pigmentos rojos y amarillos, sin embargo, tiene poco o nulo efecto sobre el color negro, lo que explica por qué los tigres blancos siguen mostrando sus características rayas oscuras. De hecho, y según indica la WWF, la forma más eficiente para que nazcan crías de tigres de bengala blancos es mediante el uso de dos tigres que tienen los genes recesivos necesarios para producir una descendencia con pelaje blanco, de lo contrario la cría saldrá con pelaje naranja. No están en peligro de extinción, pero sí son una especie difícil de reproducir.